Hola, yo soy Meli y bienvenidos a un video más en MeliSB. Chicos, chicas, chigos. Besties, como ustedes ya leyeron el título de aquí abajito, en esta ocasión les traigo un tutorial que sé que les va a servir mucho porque les voy a mostrar cómo es que pueden cambiar el texto a las plantillas de Capsule. Así es, si ustedes encontrán una plantilla que tiene que ver con texto, no sé, que diga algo y tú le quieres cambiar para que diga otra cosa, sí se puede y aquí les voy a enseñar cómo es que se hace. Así que espero que te quedes hasta el final y si tú que me estás viendo eres nuevo o no en mi canal te invito a suscribirte y activar la campanita de al lado para que si YouTube te avise cuando yo sumo video y no te lo pierdas. Y ahora sí, sin más que decir, comencemos porque la verdad es muy fácil de hacer. Ok, comencemos con este tutorial sobre cómo editar la letra que vienen en las plantillas de CapCut que van directamente de TikTok. Por ejemplo, aquí podemos ver que en esta plantilla tiene ahí pues en números 2023 y demás pero nosotros podemos escribir. Así que le vamos a dar en probar esta plantilla. Utilizar plantilla y vamos a escoger, no sé, unas fotos. Ok, ya tenemos las fotos y tenemos la vista previa. Nosotros le podemos dar play y así es como va a aparecer. Ok, ven que dice la madre y la hija. Pero no sé, tal vez tú quieres poner este, no sé, antes y después, un ejemplo. Pues le vamos a dar en donde dice texto. Le vamos a apretar al primero y le vamos a dar en editar. Listo. Aquí simplemente le borramos y le ponemos lo que queremos escribir. Listo. Ahí está. Y el otro también le podemos dar clic en editar. Y ya está. Como pueden ver, ya no dice lo de antes, ya dice lo que le acabamos de poner antes y después. Entonces, eso es todo, amigos. Simplemente le tienen que dar abajo en las plantillas que tengan texto. Solo le dan abajo donde dice texto al lado de video. Y ya le pueden cambiar lo que sea que diga. O sea, si es más cosas escritas, ustedes lo pueden borrar y poner diferente y demás. Y la verdad es que es muy rápido. Y ya, eso es todo. Espero que les haya gustado y me dejen su like. Y bueno, amigos, esto fue todo. Espero que les haya servido, funcionado. Recuerden que poco a poco vamos aprendiendo. Yo creo que voy a hacer una lista de reproducción. Para aprender a editar en CapCut. Para que enciendan un poquito mejor. Si les interesa, se las dejaré aquí arribita. Para que vayan a seguirla, para que estén al pendiente. No olviden por favor dejarme su like y compartir este videíto. Para que más personas puedan aprender. Y además para así yo seguir haciendo este contenido. Aquí al like te dejo un video que te puede interesar. Solo dale clic y listo, podrás ir a verlo. O puedes checar mi canal ya que tengo más tutoriales, hacks, trucos y demás cositas. Aquí abajito te dejo mis redes oficiales. Y en la cajita de descripción con el link por si quieres seguirme en alguna. Y si no más hay que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Mua.